El macaco es un mono de tamaño mediano. Los machos miden en promedio 53 centímetros de altura y poseen alrededor de unos 7 kilos. Las hembras son más pequeñas, tienen un peso aproximado de 5 kilogramos y una altura de 47 centímetros. Al igual que el ser humano, poseen un total de 32 dientes. Con excepción del rostro y la rabadilla coloreados de rojo, el macaco posee un pelaje de un tenue color marrón en la zona superior de su cuerpo, pero su zona ventral es aún más clara. El pelo de su cabeza es más corto que el resto. Está ampliamente distribuido en territorios sur, sureste y este de Asia. Es nativo del sur de China, India, Bután, Bangladesh, Tailandia, Pakistán, Nepal, Laos, Vietnam, Birmania y Afganistán, pero se le ha introducido en la Florida, Estados Unidos, especialmente en la isla Cayo Santiago y en Hong Kong. Existen muchas poblaciones desde la India hacia el norte de Tailandia y al oeste de Afganistán. Hace algún tiempo eran animales abundantes en el Tibet y en el sur de China, pero es evidente la reducción de las poblaciones de dichas zonas. Este inteligente animal se puede adaptar a varios hábitats y algunos pueden acostumbrarse incluso a vivir entre los hombres. Esto es más común en la India, donde son respetados y considerados animales sagrados. La especie es omnívora y su dieta varía de acuerdo con la región en la que vive. Por lo regular mantiene una alimentación en la que están presentes los frutos, las hierbas, las raíces, las plantas cultivadas, los insectos y los animales pequeños como los anfibios, pero ocasionalmente consumen semillas, cortezas y cereales. Durante el verano, los macacos que viven en el norte de Pakistaní comen más plantas de trébol, pero en invierno, cuando la comida escasea, tienen que alimentarse de más hojas y hasta de agujas de pino, aunque el consumo de alimentos de menor valor nutricional no afecta su calidad de vida. Viven en grupos activos y ruidosos de hasta 200 miembros. A pesar de que son buenos nadadores y trepadores, pasan mucho tiempo en el suelo. El macho es el sexo dominante, pero no está en el grupo de forma permanente, por lo que son las hembras las que lideran la comunidad. La especie no se encuentra gravemente amenazada, no obstante enfrenta la reducción de su hábitat como consecuencia de la urbanización y otras actividades humanas y su captura por parte de personas que lo consideran un problema.